He elegido Magui para mostrarnos, por lo que estoy viendo a tu espalda, me parece que zona de trabajos, zona de tránsito complicado. A ver Magui, contanos por favor. Humberto, más que elegido por mí es para brindar más información a los televidentes, a la población en general, cuando se levantó muchísimo viento hasta ahora aquí en Montevideo. Nosotros estamos donde hace algunos días comenzaban las obras en el entorno del 8 de octubre, Garibaldi, Albo, se cortó, Albo, ustedes recordarán, y ya comenzaron estas tareas. Pero la idea también era conocer el tiempo estimado que tienen, cómo va a ser la fluidez o la circulación a partir de la construcción de ese túnel de Avenida Italia y Centenario. Estamos con el jefe del proyecto de este túnel de Avenida Italia y Centenario, Gustavo Carvalho, que le agradecemos, que nos explique un poco más cómo va a ser, porque recién, en la previa de este móvil, me contaba algunos cambios que va a haber en la circulación. Albo va a pasar a ser en doble sentido en un tramo. Buenos días. Exactamente, buenos días. Sí, tal cual estaba previsto, comenzamos esa etapa. Una vez finalizado el ensanche de Albo, que era un poco lo que les explicaba hoy, básicamente lo que van a ver son dos sendas hasta Grasso, hacia el sur, y desde Grasso, Avenida Italia, se van a generar cinco sendas. Tres van a ser hacia el sur, o sea, cuando tú venís circulando hacia el sur, de dos sendas pasas a tres, y el giro que se hace hoy desde Ricaldoni, tomando la dársena de giro que hay en San Musietti, con la construcción del túnel se elimina, lo que se hace es que se genera un doble sentido de circulación en Albo, entre Avenida Italia y Grasso, para poder tomar Grasso y luego Garibaldi, tal cual se hacía con la dársena de San Busietti. Grasso hoy por hoy es doble sentido. ¿Cómo, perdón? Grasso, hoy por hoy. Grasso hoy es doble sentido. A futuro va a quedar flechado... Hacia Garibaldi. Hacia Garibaldi, exactamente. Bueno, y a nivel de evaluación de estas obras, ya llevan unos días, también los cortes, los desvíos, ¿cómo ha sido por parte de la población? Básicamente, digo, llevamos tres días de obra, el primer día de implementación de desvíos, básicamente se quedaron operativos a mediodía, con lo cual llevamos dos días de trabajo. En principio, el ritmo se va a venir incrementando con el correr de los días. Hoy entra otro equipo de demolición de pavimentos y conjuntamente con estas tareas que se están haciendo en Grasso, se van a comenzar tareas en el cantero de Avenida Italia, con lo que es la construcción del obrador mayor, donde se van a empezar a preparar todo lo que es el hierro de los muros colados y demás, y desde ahí se van a distribuir materiales para lo que es los distintos sectores de la obra. Esa tarea comienza la semana que viene y conjuntamente con la demolición de pavimentos, en este momento, en Albo, entre Grasso y Avenida Italia, se están preparando los árboles que hay para los trasplantes que van a ir al Arroyo Malvín. El mismo martes, cuando comenzaron las obras y los cortes en el tránsito, ¿se generó algún inconveniente con los inspectores de la Intendencia o algún golpe de puño? Creo que sí, que en algún momento fue público, hubo algún inconveniente, pero al momento está funcionando todo correctamente y no hay mayores reclamos. ¿Los cortes en Albo hasta cuándo van a ser aproximadamente? Los cortes en Albo nosotros tenemos previsto que sean. En particular se va a hacer este tramo y después, conjuntamente con este tramo, la acera este de Albo, que se va a empezar la semana que viene, y toda esta etapa de obra va a durar hasta fines de junio. Durante todo ese tiempo va a estar cerrado. Durante todo ese tiempo va a estar cerrado. Fines de junio, principios de julio, se vuelve a alargar el tránsito por lo que es Albo y se construye la otra senda, que no se puede construir toda la vez porque sería imposible circular. Mientras tanto se puede circular por las otras sendas de Albo. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a explicarle nuevamente también, capaz que hay mucha gente que todavía no pasó por este entorno, ¿cómo son los desvíos al día de hoy? Los desvíos básicamente están implementados de la siguiente manera. La gente que venía circulando por Garibaldi y tomaba Albo, en realidad ahora Garibaldi entre Grasso y 8 de octubre se hizo doble mano, con lo cual tú vas por Garibaldi hasta Grasso, doblás a la derecha y tomás Albo nuevamente. Ese es el primer desvío grande. Y después los ómnibus que circulaban por Albo, dos de las líneas siguen en este mismo sentido que yo decía y hay una de las líneas que lo que hace es surquisa y toma 8 de octubre. El siguiente Berroyo, Chocu. El siguiente Berroyo, Chocu. El intervío, le agradecemos. Seguramente estemos en contacto bastante seguido con cada una de las etapas, porque también es importante que los televidentes en sus hogares estén al tanto de los cortes y los desvíos, algo que la Intendencia está realizando con los vecinos del entorno, brindándole información. Hay algo que no es menor. Nosotros a partir del viernes vamos a tener, en el mismo lugar donde está el obrador, donde están los directores de obra de la empresa y nosotros, se va a instalar un contenedor que va a ser para difusión de la obra. Desde ahí va a haber un equipo que en cada una de las etapas de los cortes que marcan hitos de la obra, se va a difundir cómo van a ser esos cortes, se va a repartir folletería y los vecinos pueden acercarse a ese contenedor y se les va a informar exactamente de cómo van a ser esos desvíos en esas etapas y los cambios que va a haber de circulación durante todo el transcurso de la obra. Muy amable Carvalho. Por favor. Seguimos con ustedes.